off naruto luego de convencer a todos de seguirme y esperar para llegar al claro y ahí que hicieran sus preguntas nos fuimos al lugar ya mencionado sentí dos presencias una no sabía de quién era pero si era fuerte el otro no lo podía creer kurama ese chakra es de naruto si es de él kurama les dirás naruto ya se darán cuenta sobre todo porque hará eso off narradora naruto iba a hablar pero un kuna y rozó la mejilla de naru por lo cual todos se pusieron en guardia cuánto tiempo ocaje todos quedaron en shock puesto que anteriormente naruto les había dicho que él en el futuro era el ocaje pero no creían que alguien lo supiera además de ellos naruto vaya no creí que alguien más podía viajar en el tiempo a que debo el honor de ser visitado por un dios ahí sí que todos se desmayaban un dios en busca del cabeza hueca era imposible mi nombre es yakotsutsuki y he venido a por el kyubi naruto lastima él es mi bijulo y no te lo daré kakashi tiempo naruto o mejor dicho okage nos podría explicar qué está ocurriendo aquí naruto luego sensei ahora estoy ocupado aunque me vendría bien una ayudita ahí dove no tienes remedio no hay que decir que en este punto todos estaban en el suelo intentando digerir todo lo mencionado con anterioridad naruto venga ya sasuke si estás acá es porque me vienes a ayudar no para esconderte además teme dejaste un rastro de chakra yako no estoy para juegos me llevaré al kyubi punto sasu desearía que te llevarás al dove y lo matarás en serio pero es mi mejor amigo por lo que no podrás qué pena ambos naruto miraron con un aura asesina alrededor a luchiga quien al sentirse amenazado activo su ms naruto tienes razón ukiga debería de pelear solo sasu naruto no seas infantil te ayudaré no por nada somos amigos esto último dicho a los más pequeños y sus senseis estando orgullosos naruto ya que tendré que pelear junto al teme sasu tú me llamaste y salí del escondite no es mi culpa naruto te voy a haga no pudo terminar porque yako lo atrajo a él pero sasuke lo atrajo nuevamente naruto no puedo respirar sasu no reclames y usa tu chakra naruto no hay necesidad de ser tan mandón sasu naruto naruto ya 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 voy naruto se soltó del agarre parejo de yako y sasuke para luego ir donde estaban todos y crear una barrera protectora sakura para que la barrera naruto ya lo verán dijo mientras veía a su versión pequeña y la de sasuke yako tus lazos serán tu perdición sasu ya lo fue por algo está acá al oír todos lo que dijo sasuke del futuro se sintieron pésimo sobre todo quien lo dijo puesto que naruto le prometió defender la aldea aunque él muriera y no se rendiría por nada naruto quizás es cierto serán mi debilidad pero también mi fortaleza date bayo todos quedaron sorprendidos porque al decir eso sus ojos se tornaron rojos con un toque azulado además de tener un brillo especial sasu combinación me parece bien pero peleemos los tres juntos naruto barra kiubi me parece bien hay esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido para continuar la publicación intente quitarla o subir otra luego de decir eso los tres se fueron tras el dios pero lo que no sabían era que eso era parte del plan del enemigo en un abrir y cerrar de ojos sasuke estaba inconsciente en el suelo naruto en los brazos de yako con un aura naranja rodeándolo a yako con una sonrisa de victoria y el terreno de batalla completamente destruido yako por fin el poder infinito es solo de la nada un cuna y roso su mejilla y al girarse se dio cuenta que lo lanzó la versión pequeña de su presa naru suéltalo luego de decir eso la misma capa que cubría a naruto del futuro empezó a cubrir al pequeño pero este era más rojizo naruto no te te me metas decía un muy agotado y herido naruto pero como siempre su fuerza de voluntad lo matuvo de pie lanzando un puño en la cara de yako quien lo soltó en el acto fue corriendo donde estaba sasuke inconsciente para que después el manto de kurama los cubriera y así que sasuke pudiera despertar naruto vamos emo despierta sabes que te quiero sasuke si lo sé pero no te pongas sentimental naruto por eso levantate teme yako maldito insolente todos a los que amas van a morir y todo será tu culpa naruto eso ya lo veremos kurama luego de decir eso una luz cubrió a los del futuro para luego aparecer una figura zorruna de unos dos metros de alto y un poco traslúcido brillante se encontraba atrás de estos dos kurama yo me encargo tú lleva al emodón de los demás sasu no ese soy emo naruto no hables teme para cuando lo dijo pegó un salto cayendo dentro de la barrera donde estaban los demás naruto sakura y no y nata intenten curar a sasuke sakura que naruto acierto él es sasuke en el agua futuro kakashi que te pasa naruto naruto es difícil hablar cuando tienes los huesos rotos y poco chakra kakashi le iba a reclamar pero naruto desapareció en un destello naranja para luego aparecer arriba de la cabeza de kurama naruto listo hora de pelear naruto kurama y yo me encargo tuve a defender a él los demás kurama como quieras pero si veo que estás mal intervendré naruto como quieras kurama desapareció en un instante para aparecer frente a la barrera que había creado naruto dio un poco de su chakra al sasuke del futuro para que se recuperara mientras donde se encontraba naruto quien estaba en modo asura impresionando a yako por su manejo casi perfecto de su poder se estaba desarrollando una batalla interesante puesto que yako era más de ataques a distancia no le iba muy bien con el taijutsu por lo que le costaba seguirle el ritmo a naruto yako de dónde sacaste ese poder sólo los dioses pueden ocuparlo naruto pues digamos que un dios me lo otorgo para vencer a un dios tienes que ser un dios no hora de acabar con esto yako lo mismo digo yo naruto invocó las bijudamas con las cuales creo un montón de lanzas las que se dirigían velozmente hacia yako el cual no pudo esquivar todas quedando medianamente herido aunque no lo admitiera la pelea a puño limpio lo agotó un poco no todos los días un mortal era capaz de acorralar a un dios naruto lo encadenó con las cadenas de chakra le costaba mantenerlas activas ya que no tenía mucho chakra a pesar de tener combinados el modo kyubi y el modo asura cuando estaba por deshacer su jutsu una flecha de color morado pasó por su lado impactando de lleno con yako el cual se soltó con un esfuerzo sobrehumano incluso un esfuerzo casi imposible para el mismo naruto se dio la vuelta mirando hacia abajo porque la batalla se estaba desarrollando en el cielo se encontró con el susano a medio hacer con un arco sin flecha sasu me ayudas dobe naruto por supuesto teme una vez abajo naruto se adentró en el susano quedando al lado de sasuke y enfrente tenían a yako kurama le volvió a dar chakra a naruto para que pudiera invocar las cadenas con las cuales inmovilizó al dios y un poco de chakra a sasuke para que creara la flecha de indra y así poder acabar con yako pero al no ser lo suficientemente fuerte naruto combinó la flecha con su rasengan y así crearon un nuevo jutsu el cual era naruto barra sasu futon flecha de espiral la flecha le llegó a yako quien murió en el instante impactando a todos cabe mencionar que la pelea fue vista por todos los presentes y no llegó nadie porque la barrera puesta por naruto no dejaba salir ni escuchar los ataques devastadores por lo que sólo el campo de entrenamiento estaba destruido cuando la flecha llegó a yako este empezó a brillar y a volverse traslúcido yako quizás me hayan derrotado pero los dioses nunca se rendirán hasta obtener el poder infinito fueron sus últimas palabras antes de desaparecer of naruto cuando dijo eso me sentí mal ya que lo ocurrido era porque me querían a mí luego de eso junto a sasuke fuimos donde los demás ahí le dije a kurama que entrara de nuevo en mí para que descansara me empecé a sentir mareado y por la cara de sasuke él también creo que la sobreexigencia de nuestros cuerpos y el exceso de chakra nos está afectando naruto para la próxima le hago caso a él la enfermera dije para que luego se volviera todo negro ahora que estoy así me doy cuenta de que ya se me hizo costumbre el desmayarme o terminar herido debería de entrenar y de paso enseñarles algo a los de este tiempo cambiaría los acontecimientos pero me aseguraré de que el futuro cambie para bien y de eso me encargo yo pof narradora en la tierra se encontraban dos cuerpos inconscientes y a ciertas personas importantes para nuestros protagonistas preocupados kaka se había mandado a naru y a sasuke que fueran e informaran al ocaje de lo sucedido para que enviara a ninjas médicos para llevarlos al hospital donde ahora no se escaparían de un interrogatorio bien extenso y en palabras de un narra fastidioso en el hospital de konoha se encontraban en una habitación dos personas profundamente dormidas después de una gran batalla donde salieron victoriosos pero con una consecuencia sus amiguitos tenían dudas con respecto a el futuro se encontraban pacíficamente imposibles de despertar o eso parecía ya que cierta persona entró despertando a ambos de un susto naruto barra sasu no nos despierte así kakashi sensei kakashi creí que estaban despiertos después de todo llevan un día entero inconscientes y eso que son fuertes sasu lo somos pero también somos seres humanos necesitamos descansar kakashi pues cuando estaban peleando no parecían seres humanos más parecían ser solo dioses sasuke ya llegamos kakashi sensei que necesita kakashi bueno resulta que el ocaje estuvo de acuerdo con que los chicos les respondieran una pregunta casa uno naru o sea que en total tendremos dos preguntas cada uno para hacer kakashi así es naruto sasu comiencen rápido tengo sueño naruto dormilón sasu no es mi culpa que tu clan se naru mi clan naruto vio amenazante a sasuke y este se escondió entre sus hombros sabía que el tema del clan uzumaki pondría triste a el naruto de ese tiempo naruto suspiro miró a su versión pequeña con la esperanza de que no fuera a desperdiciar sus dos preguntas en algo que él no respondería naruto esa es tu pregunta naru lo pensó un poco quería saber sobre su clan era de un clan pero naru no no lo es naruto bien primero el equipo 10 y no son pareja dijo con una cara de ilusión digo por su cercanía los de ese tiempo se pusieron rojos como tomates maduros mientras que los del futuro un pequeño son rojo y en naruto un aura demasiado tranquila como para ser segura naruto no no lo somos y no con quien se queda sasuke entonces sasu yo naruto son cosas muy personales y es decisión de sasuke otra pregunta y no pero naruto dije otra esta vez con aura que amenazaba la seguridad de los presentes y no que soy en el futuro sasu pues sigues atendiendo la florería de tu familia pero también eres un ninja médico y no que es un ninja médico naruto ya fueron tus dos preguntas siguiente chiji yo que soy en el futuro naruto eres dueño de un restaurante chiji yo tengo es esposa pregunto un poco avergonzado sasu si si la tienes shikamaru no hace falta preguntarse que yo estoy solo en mi casa naruto tú mi querido amigo en el futuro observas nubes desde la oficina del okage shikamaru soy okage pero eso es imposible dijiste que tú lo eras naruto así es como dije yo soy el okage pero tú eres mi consejero personal además te casaste adivina con quién shikamaru pues no se me viene nadie a la mente sasu pues es temari de la aldea de la arena shikamaru lo único que hizo fue quedar confundido quien era temari de la arena shikamaru quien naruto ahora el equipo 8 kiba soy el alfa de mi clan sasu si kiba y que soy en el futuro naruto pues el jefe de policía shino solo una pregunta yo que soy sasu eres un profesor de la academia inata yo se acerco a naruto y en un susurro solo audible para él le pregunto con quien me caso naruto igualmente le respondió un un susurro conmigo y le guiño un ojo para este momento todos estaban confundidos tanto misterio por una pregunta pero cierto uchiha sabía de qué se trataba inata al escuchar esa respuesta se puso roja y se desmayó alertando a todos sasu tranquilos solo se desmayó todos se relajaron un poco y vieron como naruto se paraba de su camilla y la dejaba recostada en esta naruto cuando despierte hará su otra pregunta bien equipo gui ten ten yo que soy en el futuro sasu atiendes una tienda no mames yo pensaba que era bailarina en un circo de armas ten ten col y soy una kuno y si fuerte naruto una de las más fuertes lee y yo supere a mi maestro gui lee sabes que eso es impo naruto si gui que he naruto gracias ahora que desordo gui de nada lee solo eso sasu por cierto al igual que shino tú eres un profesor de la academia y eres reconocido mundialmente como una de los dos demonios verdes de la aldea de la hoja a lee le brillaron los ojos por lo dicho por sasu neji yo supere a la rama principal sasu si neji que soy en el futuro para este momento naruto al estar de pie porque inata todavía estaba inconsciente en su camilla sus ojos se pudieron cristalinos y sasu tuvo que responder ya que sabía que a naruto le dolía hablar sobre ello sasu uno de los héroes de la cuarta guerra ninja y griega uno de los que perdieron la vida en la batalla todos quedaron en shock aunque no conocieran al equipo gui de mucho tiempo si eran buenos ninjas y sobre todo buenos amigos y saber que uno de ellos moriría era un golpe muy bajo naruto pero esta vez no va a pasar protegeré a todos y los volveremos más fuertes dijo con lágrimas en los ojos y con la voz quebrada sasu que contesta las preguntas que faltan luego contestó las que me corresponden necesito ir a ver algo sasu que sólo asintió sabía que le era muy difícil ver a neji después de lo ocurrido en batalla por lo que no objetó palabra alguna naruto luego de ver el asentimiento del azabache se fue a cambiar de ropa e ir a hablar con el okage pues en los días que había estado en esa dimensión fue a una misión para luego pasar en el hospital recuperándose y ahora también por lo que debía hablar de dónde se quedaría no 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 Gracias por ver el video